Tengo vacaciones, pero esta vez solo tengo un mes, así que nada, disfrutando cada día con amigos, con familia, también entrenando obviamente porque ahora me tengo que poner a punto para nuestra temporada que es en enero, y así que nada, sí, disfrutando un poco las vacaciones. Bueno, ¿llegaste y jugaste en los interclubes acá, es así? Sí, representé a El Timón, que es un club de General Rodríguez, y bueno, el partido que jugué lo gané, que jugué la revancha del año pasado que había perdido en diciembre, que jugué contra la misma chica, así que nada, muy feliz por este resultado y también porque El Timón quedó en primera, no descendimos, así que espero que el año que viene podamos llegar a las estancias de cuarto de final y enfrentarnos contra el Launtenis y los mejores clubes de interclubes. Esta temporada fue más tipo pretemporada para prepararnos para nuestra temporada que es en enero, y así que nada más que jugamos cuatro torneos, pero tuve dos torneos que eran los más importantes de la temporada, que fue uno que fueron regionales, que jugamos en Florida, y otro que fue tipo torneo universitario, que jugamos contra diferentes universidades en categorías A, B, y en los torneos regionales me fue bastante bien, pero no pude, gané dos partidos y no pude seguir jugando ya que tuve una lesión, me dolió el tobillo corriendo y no pude terminar ese partido, pero después jugué un partido que jugué contra una chica que estaba en posición número uno en una de las universidades que jugamos en conferencia, y yo en ese momento estaba jugando el número cuatro, y terminé ganando en el Supertable del tercer set, así que ese partido me motivó un montón y me sentí muy cerca de todas las jugadoras en primer nivel. En los estudios también me fue bien, por suerte me fue bien, esta vez fue más difícil igual, pero estuve tipo más adaptada con el inglés, entonces tampoco me costó tanto. Ahora me vuelvo el 11 de enero y el 14 arrancan las clases y vamos a estar entrenando un mes más o menos. La verdad que me encanta el lugar, me llevo muy bien con las personas ahí, son todas muy buenas y te ayudan un montón y nada, me encanta, sí, quiero volver y me siento cómoda ahí, no me siento sola, así que me gusta. Gracias por ver el video.